Orlando Romero, mi buen carnero Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tienes de aquel hombre Que lleva pa' el trigo siempre temprano para sobar Y el patrón se dice que ni de esta chola Pobre campesina, sin consuelo está ahí Pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas, campesina Trabajaría la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Luna fue el campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabajaría la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Luna fue el campo, campesina Y para un gran amigo Sebas Producciones En el Perú Es la campesina solitaria Que labrando el campo, campesina Que labrando el campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tienes de aquel hombre Porque ya no tienes de aquel hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para sobar Y el patrón se dice que ni de esta chola Pobre campesina, sin consuelo está ahí Pobre campesina, hoy sufriendo está Pobre campesina Pobre campesina Olvida ya tus penas, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabajaría la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Luna fue el campo, campesina Ey, 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 ey Olvida ya tus penas Campesina Trabajaría la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Cuna fue el campo, campesina Música Gracias por ver el video.